Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la musulga buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Como si nada Se popó se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla de malus y ridícula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gettai Odisea Por el álbum Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Por el Malo B No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime Que me hiciste, que droga me diste, que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby Baby la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga esta noche no le bajes Es así, 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 es así Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso mas bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la sendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Baby, tú eres mi droga Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis Solo, úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo, úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno, yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel, yo lo transformo, yeah Belita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera en la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola, se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila A la dos le di un chase como taiga Úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby, porque te faltan mis pies Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice, tú un cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito, acúsame Cuando estás solita Pones el resto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Y estás pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercho, en el cassette Diciéndote, parce, qué rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver 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 Como que el tiempo no va a volver